El Quinecheverry, Gerencia de Planación y Prospectiva de Ruta N. Para nosotros el fin principal de Ruta N es lograr que desde la innovación se generen cambios socioeconómicos durables en nuestra sociedad. Realmente nuestro trabajo no tiene sentido más Ruta N como una entidad pública si nosotros no logramos una sociedad mejor a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso es en realidad el objetivo central de Ruta N. Para ello nosotros tenemos que trabajar muchas dimensiones. Obviamente una muy importante es el emprendimiento, el emprendimiento de alto valor, pero también tenemos que trabajar los grupos de investigación, tanto de las universidades como de las empresas. Tenemos que trabajar la educación, tenemos que ir a los muchachos en los colegios. Hay una serie de dimensiones que tratamos de sumar para que en realidad el objetivo final sí sea ese, que sintamos que la ciudad está avanzando en solucionar sus problemas, porque el mayor objetivo de la innovación debe ser solucionar nuestros problemas sociales más apremiantes. Solucionando nuestros problemas, que es una obligación moral, nuestros problemas sociales más importantes, también los podemos convertir en grandes oportunidades, en grandes oportunidades para la misma sociedad para la que nosotros trabajamos. Afortunadamente nosotros hemos contado con una región que tiene una capacidad de emprendimiento, hacer empresa muy grande, reconocida históricamente. De ella nos apoyamos porque ese emprendedor tiene la capacidad de, en esencia, superar problemas. Cuando se compromete es capaz de superar los obstáculos y lograr lo que quiere, pero esa cantidad no es suficiente. Necesitamos más emprendedores de ese tamaño, porque las metas que nos hemos puesto como ciudad son muy ambiciosas y queremos muchos más. Hay otras regiones que nos dicen, que bueno ustedes todos los emprendedores que tienen, nosotros les decimos, aún así no son suficientes. Necesitamos que más jóvenes entiendan que su futuro es emprendiendo, que el futuro de ellos es enorme, generando empleo, generando empresa, construyendo desde la ciencia, la tecnología y la innovación, grandes emprendimientos que cambian la economía. Primero, que uno puede notar, yo en realidad he sido emprendedor y empresario. Yo pienso que lo primero es, tú tienes que tener un problema que quieras solucionar. El motivante no puede decir, yo quiero ser millonario, no quiere que no lo pueda hacer. Pero el motivante no puede ser solamente, yo quiero ser independiente, no quiero jefe, sino que el primer motivante debe ser, ¿cuál es el problema que yo quiero solucionar? Y estar motivado para hacerlo. Y el segundo elemento, después de que escoja el problema, después de que tenga un buen problema para solucionar, es la persistencia de nunca rendirse. Cuando todo parece que ya no va a funcionar, la persona que no se rinde a la vuelta de la esquina encuentra la solución y de eso están construidas las empresas. De gente que no se rindió antes de tiempo. El trabajo que ha hecho el Ministerio de Comunicaciones y de las TIC en el país ha sido enorme. La capacidad que nos ha permitido generar en términos de infraestructura, de que cada vez sea un país más conectado, era algo que teníamos en mora de hacer y que ojalá ahora no se detenga. La iniciativa de Apsco hace parte de ese gran compendio de programas que han funcionado muy bien en los últimos años y que esperamos siga creciendo, que ha permitido desde el mundo digital cada vez tener más emprendedores digitales. Necesitamos emprendedores en todas las áreas. Aquí en la ciudad estamos trabajando en salud, ciencias de la vida, energía, pero los emprendedores digitales son una base muy importante de todos los negocios y Aps ha hecho un gran trabajo. Nosotros en Ruta N nos hemos sentido muy orgullosos de ser socios de esos programas porque hoy le han cambiado la vida a muchas personas en el país, pero lo más importante, han creado esperanza de que podemos hacer algo mejor a partir de las tecnologías digitales.